Buenos días, saludamos con mucho cariño a todas las personas que gentilmente nos siguen por medio del internet en esta posibilidad tan extraña, tan rara para mí, forjado a la antigua, pues yo soy de los radios de Galena imagínate tú, de los grandes radios que tenían un ojo mágico, tenían un ojo mágico, tú ni sabes porque eres una joven persona, pero no importa, tenía, bueno pues entonces ahora tener el internet y esas cosas y las apreciaciones de tanto cuate y de amigas, por ejemplo ahorita me está escribiendo mi queridísima amiga María Eugenia Gómez, María Eugenia Gómez que está, sabes dónde está María Eugenia Suertuda Hola María Eugenia, cómo te va, estás en París, verdad, supongo yo, si esto lo supiera yo manejar ya me estuviera oyendo, bueno ahí está, porque ahorita apareció aquí su imagen y en un momento seguramente que voy a tener la posibilidad de hablar con ella, si es que me está captando por allá de donde apareció su imagen, en Esquipe, ahora estamos en Esquipe y es una bronca total Muy bien mi querida Ana Lilia, ¿qué hay de bueno por la frontera norte de México? Bueno pues un clima frío, ha estado bastante frío y pues como siempre la inseguridad que nos rodea Pero bueno vamos a mandar un saludo que le parece a las personas que nos escuchan, las restaciones que nos retransmiten Ya vas Es Radio Lanuevarepublica.org, Notipoemas.com, Radio AMLO TV, AlcalorPolitico.com, Poder Ciudadano, MX, Lagaceta.org, Open Magazine, Info, Jóvenes con Orona, La Revoltosa DF, Blogspot.com, Morena Ciudadana, en su blog La Patria es Primero Blogspot.com Y pues más allá de nuestras fronteras, Tres Puentes Sur, el 105.3 del Carmen Montevideo, Uruguay El 1015 AM, Radio Hualcho en Tegucigalpa, Honduras El 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, Venezuela Radio Daniel Biglietti en Corresponsales del Pueblo.org Estamos también en Radio Amanecer 92.7 FM En el estado de Artigas, en Uruguay Y bueno a partir de fines 13 de febrero Siete estaciones más transmitirán el alternativo a las 2 de la tarde Y lo retransmiten a las 23 horas Y pues estamos ya Estamos viviendo cada vez más Qué barbaridad Te voy a leer una carta, mi querida Ana Lilia Te voy a leer una carta que me acaba de llegar por medio del internet Y dice Radio Amanecer 92.7 FM Está en la Intendencia de Artigas En la República Oriental del Uruguay Edgardo, el director Es director de una red de radios comunitarios Son siete radios A partir de este lunes Es decir, hoy Siete estaciones Retrasmitirán el alternativo a las 14 horas Hora mexicana Y lo retransmitirán a las 23 horas Caray, hombre Pues qué honor Pero qué responsabilidad Hombre, cómo voy Yo así tan ¿Cómo lo? En serio, en serio Yo digo Chin, tanta gente que nos va a oír Es una responsabilidad Puesto que ellos dicen Así es México Así es un locutor mexicano ¿Quién es este viejo? Bueno, ustedes perdonen Ahí me da el correo www.amanecerfm.org Edgardo buscará Te buscará durante el transcurso de la semana Va a buscar a Daniel Biglietti Para ponerlo en contacto contigo Para que el maestro te entreviste Si lo cree conveniente Pero cómo no Por favor saludar a Biglietti Que es una gloria Por correo electrónico O se escriban directamente Edgardo Almeida En lo que respecta al Ecuador Me dice Las radios que transmiten Son Radio Super K El Carrusel La Prensa Y el Telégrafo Esta semana estaremos arreglando Acuerdos con las radios nicaragüenses Pero de este tema Ah, pero de este tema Estamos Yo te lo pasaré Ya estemos Cuando estemos de acuerdo Te lo pasaré Perdón De Honduras Radio Hualcho Transmite dos veces la emisión Qué pena Yo te pido de favor Si podemos establecer un mecanismo Que me permita tener el audio Del noticiero en directo Yo lo veo compañeros Para que tengamos el audio en directo Y para que haya uno o dos audios No cuesta nada poner dos micrófonos Digo yo Pero es que la ingeniería Ahora, debo decirles Que aquí estamos en un rancho Estancia, lugar Campestre, rural Alquería, choza No sé cómo se dice Estancia La chacra de cien Había una revista Aquí en mi casa Que llegaba de Argentina Que se llamaba La chacra Búscame chacra En argentino Que debe Yo creo que quiere decir Como casa de rancho Es un ranchito Cuando yo nací Era de 500 habitantes Ahora ya son como 20 mil Pero de todas maneras Sigue cientos ranchos O estancia O lugar de campo Entonces se me dificulta Este Oye, ya quedé con César Que le voy a mandar el audio Terminando el programa Bueno, bueno Entonces tú lo mandas por allá Y entonces Aquí hay una grave responsabilidad Personal A ver Mi nombre es Jorge Saldaña Soy un viejo comunicador Comencé hace 60 años En la radio Y en la televisión En la radio Que no había aquí en el rancho La televisión Aquí la ciudad cercana a nosotros Se llama Jalapa Es una ciudad de provincia Difícil y compleja Y que obedece perfectamente Al viejo dicho español Que dice Pueblo Pueblo chico Infierno grande Bueno Pero en fin Y entonces Este He sido despedido Prácticamente De todas las estaciones Pero en realidad Y quiero subrayarlo No crean ustedes Que por patán Patán Por desgraciado Por mal hablado Por borracho Aunque no soy abstemio Bueno Ahora ya tengo que ser Más cuidadoso Pero Pero Sino simplemente Por aquellas cosas Que molestaban A los empresarios A los empresarios Que muchas veces Están coludidos Con el poder Y entonces Corrían de todas las estaciones Y entonces Todavía está la fecha Me acaban de correr Y me están corriendo De otras Pero en fin Y entonces Este Bueno Una de esas Fui a dar a París Allá tuve el gusto De conocer a muchos Y muy destacados Sudamericanos Y Y Tengo a mucha gloria Yo Tengo la certeza De que el Maestro Biglietti Era uno de los Grandes músicos Que andaba por la escala Por el barrio latino Junto con Atahualpa Y Upanqui Con los paraguayos Con Violeta Parra Con Mercedes Sosa Con Soledad Bravo Con Cáceres Con Manuel Soto Con los ¿Cómo se llamaban? Con Narciso de Bur Puro nombre De gente Que lanzó El folclor De Sudamérica Parecería ser Contaban los cuates De allá De la escala En París Quince Ruy Messier Le Prance Que un barco Había llevado Una serie de artistas Y gente de Malvivir Y de guitarra Y canto Habían llevado Habían ido a Europa A un festival Y que muchos Se quedaron allá Se fueron a refugiar A ese barcito De Madame Louise A la escala Y ya de ahí Comenzó El gran florecimiento De la música Folclórica Latinoamericana Quiere esto decir Que como que París Le dio la bendición A esa música Y los franceses Que tienen un espíritu Muy acucioso Muy persistente Perspicaz Quiero decir Este Le dieron validez A esta música Ya dije Que ahí estaba Tawalpa Yupan Y Nicolás Guillén El poeta de Cuba Que tuvo el gusto De conocer Y un montonal De otros El señor de Rayuela ¿Cómo se llamaba? Bueno Este Y entonces Yo fui a caer allá Entonces por eso Conozco A muchos de ellos Y Y Y Y a Biglietti Y Y a No me acuerdo quiénes Otros Unos brasileños Que también llegaron Y que hicieron Mucha onda por allá Dicho esto Solamente para decirles Que tengo Y me doy cuenta De la responsabilidad Tan grande Que significa El hecho de decir Va a hablar De México Pero va a hablar De México allá Entonces Ya pasó el tiempo En el que nosotros De una manera machista Y por el gran cine mexicano Que tampoco hay que culpar En la época de Jorge Negrete En la época De Pedro Infante En la época De De la señora De la señora La que era viejita Este Sara García Guardabé Todos ellos Hicieron el gran cine mexicano Y un poquito La tendencia política Era decirle al mexicano No hombre tú estás muy bien Confórmate con lo que tienes Como México No hay dos No hay dos Acariciado Acariciado No eso no Debo decir Acariciado Por el poder Pero por un poder No precisamente honesto Nadie podría decir Que los 70 años Que estuvo el partido Revolucionario Institucional En el poder Fueron 70 años De honestidad Nadie En su sano juicio Ni ellos mismos Podrían aseverar tal cosa En consecuencia Si no había honestidad Había deshonestidad Que obviamente Cuando llegó Un partido contrario Que fue el partido De la acción nacional Hoy en el poder Partido de derecha Este Nosotros pensamos Que ahora sí Siendo de derecha Seguidor de los Parámetros De las normas De los criterios De las leyes De los argumentos De un señor Llamado Jesucristo Todo va a ser A todo dar Y va a haber amor Y tranquilidad Y la pobreza Va a terminar Porque Quien trae La semilla Excepcional Del poder divino Va a convertir Los peces Y los panes En vino Bueno no no Los peces En más peces Y el pan En más pan El pan de comer Pero no sucedió Así Para nada Para nada Imagínate Ana Lilia Que ahora me dice No Es que hay un millón O no sé cuántos Pobres Más Más que qué Más que el año Pasado Pues entonces Cómo estamos Es una expresión Mexicana Quiere decir Ya me dijeron Que no diga Que no lo serían Y no les voy a decir Porque qué dirán Nuestros amigos De América del Sur Hombre Qué barbaridad Bueno pues Entonces se ha dicho Eso Por todas esas cosas Que se dicen Yo no tengo Un espacio En la televisión Y en las radio Comerciales También pues También ya estoy Viejo Y hay que darle Paso a la juventud Pero pues Si hablar en inglés Y cantara Si cantara cosas Este De melodías Que vienen Del inglés Está muy bien Bueno Entonces Quiero decir Que finalmente En México Pasa por una etapa Muy compleja Una etapa En la cual No podría yo Definir Cómo explicarles Lo que pasa en México Pero siendo normal Es decir Sin apasionado De un lado Ni decir Que se hunda Tal partido Ni que viva Este otro partido Porque yo sea Tengo que ser Como decía Aquel presidente De México Que gobernó Junto con su esposa Fox Ciertamente Tengo que ser Un poco normal En lo que estoy diciendo Y lo que estoy diciendo Es que estamos En un periodo Electoral Para todo el mundo Estar en un periodo Electoral Es un periodo De donde se revuelve Un poco las cosas Por efecto De los mecanismos Publicitarios Actuales Yo digo Asevero Y creo que sería Relativamente fácil Demostrar Que la democracia Está siendo Derrotada Por la televisión Y que la democracia Se ha convertido En una Televicracia ¿Y por qué Esa cantaleta Que traigo yo Desde hace unos años Porque Bueno Les voy a decir Por qué Aquí la semana Antepasada O hace dos semanas O hace tres meses El candidato A Llevaba Digamos Treinta El candidato B Llevaba Veinticinco Puntos De aceptación Popular Y el candidato C Y conforme Pasan las Semañas Semañas No Semanas Dentro de las mañas Dentro de las mañas Y semañas Llegan los Encuestadores Y los Encuestadores Son amigos De la Televisión Nótese Las encuestas Los encuestadores Y las casas De televisión Van como Uña Y Y carne Son de Casa Casa con S Entonces Llegan los Encuestadores Y hacen Y hay dos Cosas Fundamentales Yo Es Sugerido Muchas Veces Y Respetuosamente Como Soy Le Dicho Al Señor Valdés Que es El que Dirige El Instituto Federal Electoral Y Las Elecciones Quite Usted Las Encuestas Si Yo Soy Un Poco Analfabeta Si Yo Tengo Deficiencias De Comida Si No Tengo Casi Trabajo Si No Tuve Educación Me Quedé En Tercer O Cuarto Año De Primaria Si Mi Hogar Estaba Un Poco Desvanecido Un Poco En Deble Y La Televisión Me Dice El Que Va Ganando Es Fulano El Que Va Ganando Es Fulano Y El Que Va Ganando Si Si Vamos Vamos Que Va Adelante También Elogiamos Mucho Al Que Va En Número Segundo Y Al Tercero Que Va Remontando Ánimo Tercer Lugar Si Pero A que Le Interesa Al Locutor Es Que Gane El Que Tiene Previsto Y Si Yo Veo Que El Que Tienen Previsto Es El Que El Locutor Elogia Por Similitud Con El Triunfador Yo Yo También Al Hundido Al Fregado Al Jorobal Que Está En Ultimolano Me Voy A Unir Porque Mi Inteligencia Política Y Cívica No Es Tan Sólida Y Se Ha Convertido Lo Electoral En Una Venta De Mercadotecnia En La Cual Yo Voy A Comprar Aquel Que Se Anuncia Más No Se Que Ustedes Que Podrían Pensar Cuando Uno De Esos Elementos Uno De Los Candidatos Se Pueda Llamar El Producto No Pues Que Que Cosa Tan Horrible Como Va a Ser Un Producto Ni Que Fuera Cemento Arroz Cebada Maíz No Es El Producto A Como Está El Producto Hoy A Como Amaneció El Producto Hoy Se Preguntará El Señor Del Petróleo A Como Amaneció El Producto Hoy Se Preguntará El Señor De La Sal De Las Habas De Los Garbanzos De Los Frijoles De Lo Que Sea A Como Amaneció El Producto Nadie Se Le Ocurriría Llamarse El Producto Algo De La Vida Política Y Electoral De Un País No A Nadie Pues Si Como No Sabe Usted Como Le Llamaban En Su Mesa De Campaña Al Señor Licenciado Don Vicente Fox Así Fox Le Llamaban Entre Ellos El Producto Se Ha Consolidado En El Área De Veracruz El Producto Lleva La Delantera En Tal Lugar El Producto Está En Segundo Lugar En Tercer Lugar El Producto Como Es Posible Que Haya Un País Que Pueda Llamarle A Sus Candidatos El Producto Ahora En Estricto Senso Es decir En Rigor Si es Un Producto Pero Un Producto De La Mercantilización Un Producto Del Anuncio Televisivo Del Impacto Comercial Lo Cual Unifica La Democracia Que Es El Poder Esencial Que Estriba En Usted Y En Mí El Pueblo Y Así Sucede Y Entonces Estamos En El Producto Hace Ratito Me Acaban De Llamar Llego Yo Muy Ingenuamente Aquí A mi Taller Y Dije Me Hablan Por Teléfono Señor Estamos Hablando Del Partido Verde Así Dijeron Y Así Les Digo Le Hablamos Para Que Usted Obtenga El Beneficio Médico Este Y Si Vota Por Nosotros Le Ofrecemos Una Tarjeta Bueno Le Invitamos A que Vote Por Nosotros Y Le Invitamos Una Tarjeta De Servicios Médicos Y No Se Que Más Vote Por El Partido Verde Que Quien Sabe Que Y Ahí Echan Su Anuncio Que Significa Que A un Pobre A un Pobre En el Sentido Estricto No Tiene Dinero Tiene Dificultades Para Moverse En el Mundo De La Burocracia Ir A pedir Su Credencial Ir A sacar Un Oficio Mandar Otro Oficio Hacer Una Cola Ir A una Ventanilla Es Una Verdadera Monserga Que Habría Que Solucionar Pero Que No Le Importa Creo A nadie Entonces Dice Bueno Si Yo Les Agarro La Palabra Me Van A dar Mi Tarjeta Y Mi Mujer Está Bien Mala Que Ya No Sabe Qué Hacer De La Gripa Y Que Todos Andan Con La Gripa Y No Se Qué Y Que Otro Tiene El Niño Está Malo Y Que Yo Hablado Y Yo Yo So So Tiene Tiene Tarjeta De Servicios Médicos Por Más Que Hay Instituciones Que Lo Hacen Yo Siempre Estoy Y Qué Hay Que Hacer Votar Por Nosotros Sí Hombre Andale Eso Se Llama Comprar Votos Eso Se Llama Soborno Corromper A Alguien Con Dinero O Con Regalos Aquí Está La Definición Del Diccionario Para Conseguir Algo Generalmente Ilegal O Inmoral Obvio Que Es Ilegal E Inmoral Conseguir Votos A Cambio De Beneficios Es Cohecho Porque Es El Delito Que Consiste En Que Una Autoridad O Funcionario Público Acepta O Solicita Una Dádiva A Cambio De Realizar O Omitir Un Acto Y Aquí Es Cohecho Porque El Teléfono Un Locutor Constituye Moralmente Algo Superior Al Promedio De La Población Ergo Es Cohecho Cohecho Soborno Corrupción Y Un Desmadre Total Porque Imagínense Ustedes Ahora Los Partidos Verdes En la Historia De Los Países Civilizados Ha sido La Parte Más Noble Más Grande Más Digna Más Plausible Es decir Para aplaudirle De 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 la gama Política De México Como un Partido Verde Eso sucedió Hoy en la Mañana Y al Referirlo a Ustedes Bebeo 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 Obligación De Hacerlo Porque Primero Es Noticia Porque Además No Lo Van A Decir Los De Más Este Comentaristas Locutores O Lo Que sea O Evaluadores De la Situación Política Pero Todo Eso Niega La Democracia En Consecuencia El Señor Valdés Que Es el Encargado De Vigilar Que Esto No Suceda O Se hace Como Que La Virgen Le Habla Porque Si Ya Está En Todo Imagínense Ustedes Los Soborno De Carácter Nacional Lo Cual Unifica El Espíritu Democrático Que Debe Haber En Un País Digo Yo Es De Esperarse Que Al Tener El Instituto Federal Electoral Este Regulando Todas Las Actividades Políticas Pero Lo Que Ha Pasado En México Es Que Se Judicializan Todas Las Elecciones En Lugar De Que Intervenga El ICE Inmediatamente Cuando Ve Que Se Está Comprando El Voto Que Se Está Abusando De La Pobreza Y La Ignorancia De La Gente Porque Hasta Los Atemorizan Si No Vas Al Meeting Te Quitamos Esta Ayuda Asistencial Mi Querida Ana Lilia Hay Otro Que Una Noticia Que Puede Involucrar A Mis Amigos De Latinoamérica Y Que Puede Efectiva Y Realmente Ninguno Soy Un Poco Necio Y Vanidoso Cuando Yo Les digo A usted Ninguno De Mis Colegas Lo Va A Decir No Lo Van A Decir Por Dos Cosas Fundamentales Porque Tienen Miedo Porque No Se Les O Porque No Se Les O No Lo Advierten O Porque No Les Conviene Entonces Todos Bueno Muchos De En En Aquella época En La Televisión Estaba Enrique Alonso No Me Acuerdo Creo Que Si Enrique Alonso Que Era Otro De Los Grandes De La Televisión Infantil Acabo De Leer Un Dicharacho Que Decía Si Quieres Hacer Un Hacer A Un Niño Si Quieres Hacer A Un Hombre Educa Al Niño Educa Un Niño Y Harás Un Hombre Obvio Obvio Eso No Tiene Vuelta De Hoja Y No Está En Materia De Discusión Alguien Lo Entendió Muy Bien Y Se Educó A Una Niñez De México De Los Años 50 60 70 80 90 100 Hace 50 Años Que Se Inició La Educación De Un Pueblo En Aquella Época Se Inició Por Varios Aspectos La Política Nacional Estaba Regida Por El Criterio Del Noticiero De Mi Querido Amigo Jacobo Sabludowsky Que Tiene Muchos Méritos Méritos Excepcionales De Trabajo De Constancia De Abnegación De Inteligencia Y De Fidelidad Era Fiel A Un Sistema No Era Crítico De Un Sistema Era Crítico De Algunos Aspectos Del Sistema No La Esencia Del Sistema Si Llega Y Está Delante De Mí Igual Se Lo Digo Pero Somos Amigos Entonces Pero Él Fundamentó La Educación Cívico Política Informativa Noticiosa Del Impensable A mí Me Tocó Verlo Así Sentado Diciendo Qué Poder Tiene Y Yo Con Gran Envidia Que Hay un Simple Locutor Sillo Como Hasta La Fecha Me Tocó Verlo En Costa Rica Él Sentado Así Con Unos Audífonos Enormes Los Audífonos Son Muy Importantes Era No Era 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 La Televisión No Era La Televisión Y Él O Él Encarnaba Pero Los Audífonos Que Eran Enormes Se Usaba Enormes Audífonos Como Ahora Que Usan Unos Cuadros Horrendos Que Parecen Un Cubo De Agua Con Un Letrerote Que Yo No También Por Eso Creo Que No Me Acepten En La Televisión Porque Nunca He Querido Agarrar Tomar Esgrimir Ese Anuncio Bueno Que Es La Presencia Del Patrón En Medio De Todo Bueno Pues Entonces Yo Vi A Jacobo Un Día En Una Cena Que Ya Era Hora De Su Noticiero En San José Costa Rica Y De Un Lado Don Pepe Figueres Y Del Otro Lado De Luis Echeverría Y Él Profundote Y Sus Audífonos Era La Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo A un Lado Y Dios Espíritu Santo Como Se Lame Yo Recuerdo Que Aunque Uno Veía Una Realidad Distinta Él Narraba Otra Como Aunque Uno Veía Una Realidad Distinta Él Narraba Otra Por eso Eso Es lo De Menos Sí Obviamente No Estaba Para Decir La Verdad Estaba Para Decir Lo Conveniente Pero De Todas Maneras El Poder Que Significa La Televisión En Aquel Dos Presidentes De La República Se Interrumpió La Cena Para Que Entrara Su Noticiero En Directo De San José Costa Rica Quiero Acordarme Y Los Dos Ahí Estaba Yo Con Un Escritor Ricardo Garibay Que Digo Imagínate El Poder Tan Grande De Sobre Todo Un Poder Supeditado A Los Requerimientos De La Televisión Nada Es Gratuito En La Televisión Todo Tiene Una Razón De Ser Hay Todo Eso Se Lo Decía Yo Porque Desde Entonces Él Representaba El Poder Del Del Político Informativo Gubernamental Del Sistema Y Lo Hizo Muy Bien Durante Todo El Tiempo Ahora Parece Ser Que Su Criterio Ha Cambiado Un Poco Afortunadamente Bueno Ya Puede Hacerlo Que Bueno Y Felicidades Este Ya No Es Un Hombre De Gobierno Ya Es Un Locutor De Radio No Gubernamental Entonces Eso Es En Cuanto A Lo Noticioso En Cuanto A Lo Al Al Circo Al Circo Quiere Decir Que Una De Las Cosas Fundamentales Del País Y De Toda Latinoamérica Así Se Pueda Llamar Artista Jury Telenovela Lo Que Usted Es Fútbol Fútbol Obviamente Yo Siempre He Sido Un Programa Mi Programa Siempre Ha Sido Programas De Relleno Junto Al Fútbol Al Básquetbol A Todo Lo Que Sea Deporte Porque Porque El Deporte Atrae Juventudes La Juventud Trae Micrófonos Trae Cámaras Trae Aplauso Trae Este Hay Muchas De La Gente Que Pasan La Vida Y Nunca Los Llaman Presidente Un Cuatro Le Da Un Trompón A Otro Lo Manda Al Suelo Le Cuentan Diez Y El Otro Día Sale Con El Presidente De La República Imagínense Así Es Aquí En Otros Lados Espero Que No Bueno Entonces Era Raúl Velasco Que Ustedes Seguramente También Conocieron Que Cuando Inició Su Programa En Guatemala Hubo Una Nota De Que Su Programa No Podía Pasar En Guatemala Me Dio Vergüenza Así Guardé Un Poco Por Ahí Debo Tener En Algún Libro Oculto Digo Entre Las Páginas El Recorte Aquel La Ministra De La Cultura De Guatemala Prohíbe El Programa De Raúl Velasco Por Atentar A La Cultura Del Pueblo Guatemalteco Esa Me Sentí Vergüenza Y Se Los Mandé A Alguien Pero No Pasó Nada Raúl Velasco Fue Una Planadora Total Que Generó El Criterio Del Arte En México Que Todavía Nos Dura Un Arte Condicionado A Los Requerimientos Mercantiles De La Televisión Ese Es Un Hecho Y Luego La Otra Parte El Otro Personaje Grande Formativo De La Cultura Mexicana Fue Chespirito Y Chespirito Y Lo Leí Porque Me Llamó Mucha La Atención Que Se Organizara Por La Televisión Mexicana En Colaboración Con Locutores O Con Personalidades De América Del Sur Y Sale La Fotografía De Dos Productores Que No No Se Si Sean De Aquí O De Allá Pero Voy A Decir Qué Es Lo Que Pienso Y Por Qué Esto Va A Pegar Como Dicen Como Decimos Nosotros Va A Tener Mucho Éxito Chespirito Representa O Representó El Futuro Del Niño Latinoamericano En Mucho Tanto Es Así Que Tuvo Y Tiene Un Gran Éxito En México Existe Un Canal De Sus Programas De Hace 50 Años Yo Lo Veo Pienso Que El Trabajo Personal De Ese Grupo Es Verdaderamente Excepcional Chapó Hay Que Descubrirse Pienso Yo Lo Que Si No Sé Es Si Fue A Propósito O Accidental Pero Chespirito Representa Todas Las Flaquezas Todas Las Debilidades Y Todas Las Inconsistencias Del Hombre Latinoamericano No Tiene Dónde Vivir Está Arrimado Todos Los Que Viven Con Él Tienen Una Vida No Complementaria No Completa No Perfecto Vamos a Ver Comenzando Desde Acá La Señora No Tiene Marido Tiene Un Amante Poético Que Será Un Poco La Parte Amorosa Que Se Salva De Esa Reunión Un Hijo Grandote Consentido Sobreprotegido Que va a ser una carga Para la sociedad Sino Un Criminal Que no Tiene Padre Que vea un Padre Espurio El Profesor Jirafales Junto La Tercera Edad Abandonada Sola Sola Triste En busca De Alguien De Un Cariño Que no Encuentra Obviamente Junto Un Padre Con Su Hija En Una Especie De Maridaje Terrible Inconsistente Alguien No Productivo Y todos Los personajes Que ocasionalmente Se reúnen Los cuales Hacen Y le forman El marco A un niño Desprotegido Endeble Desvalido Y con Carencias Que no Sabe llorar No Tiene Juguetes No Tiene Una Infancia Agradable Reciente Grados De Depresión Y Soledad Puesto Que se Mete En Un Barril A Llorar Quien Me Falta De Los Personajes Del Chavo Ah Y el Cobrador El señor Que viene Por los Impuestos El Poder La Renta La Renta Los Impuestos El Poder Todo eso Finalmente Es un Dibujo De Latinoamérica Debo Suponer Debo Suponer Yo he estado En Perú Yo he estado En Argentina Bueno Argentina Menos Obviamente Es la Europa De América Latina En Chile En Chile De Pinochet Que barbaridad Y Bolivia Que también Conozco Y todos Esos lugares Donde digo Se nota La carencia O la carencia Espiritual En unos lugares Mucho menos Porque Tienen Muy desarrollados Otros aspectos Nosotros También Tenemos Cosas En realidad Desarrolladas Nobles Y dignas No creo No sé Es que Solamente Yo veo Los problemas Y graves Deficiencias De mi país Pero finalmente Ahora Que quieren hacer Los locutores Que vi En no me acuerdo Que cosa De internet O revista Quieren hacer Un baile Latinoamericano Y que todo el mundo Al mismo tiempo Este bailando Como si estuviese Pero si no Este el horno Para bollos Tenemos una problemática Seria y terrible Si siquiera dijera Bueno Aquí está Eche espíritu Y ese va Va a dar Pauta A un examen Fundamental De las carencias De la infancia En latinoamérica Y en méxico Carajo Que aquí Los niños Este casi Salen sistemáticamente Reprobados Y llega la organización De estados De allá De la OCDE Y me dicen Los niños No avanzan Y llega otro No entienden Matemáticas Otro no saben Leer Otro No saben No se les queda Lo que leen Otro dice No solo hablan Con ochenta palabras Cosa que si es cierto Menos Si siquiera sirviese Para hacer Un Digamos Un gran estudio De la infancia Latinoamericana Que Eche espíritu Supiera Hacerlo Pero no Él es un hombre De derecha Él se ha manifestado Como profundamente Panista Y está en todo Su derecho Indiscutiblemente Pero Lo que pasa Es que no tiene Ningún espíritu De líder Verdadero Para llevar Su personaje Que es Ya digo Tan digno De aplauso Por otros Méritos Artísticos O histriónicos Es decir De actuación De cosas Escenográficas Y de frescura Porque finalmente Junto a los Programas Actuales Eso si Debo decirlo Junto a una de las Mugres Producciones Que nos llegan De Miami Junto al crimen Junto a La sangre Junto a la persecución El peligro Y todas Y todas las Y todas las Mugres Que nos Mandan Aquí Como Receptáculo Yo ya De basura Del norteamericanismo Su programa Resulta Un remanso Simplemente Que lleva Íncito Como decía Mi amigo Ernesto De la peña Lleva Por debajo De cuerda Un mensaje Verdaderamente Poco positivo Y yo No creo Que se haya dado Cuenta ¿Cómo se llama? Roberto Roberto Gómez Bolaño Este Chespirito No creo Que se haya dado Cuenta Finalmente Que estaba Reflejando Las carencias De la educación De la vida De una Gran clase Media Que era Media De nombre Porque En su Formación Y en su Vida Complementada No estaba Completa Era menos Que media Entonces Iban a hacer Un festival Bailando A la misma Hora Me late Un poco Un poco ¿Cómo diría yo? Qué pena Qué lástima Y Díganme Si no Y qué raro Además Psicoanalíticamente Quién sabe Qué dirá mi amigo El doctor Lara Peinzado Que es un joven Psicoanalista En el hecho De que se tome Como un ídolo Latinoamericano A alguien Que ha tenido Que tiene Y que manifiesta A lo largo De los años Y del tiempo Su vida Pero una vida No completa Una vida No positiva No productiva Una vida Qué diríamos No fructífera Los valores Porque en realidad Lo digo Porque primero No porque tienen No porque tienen No porque tienen un Cío avalo Que son cosas sinceras Que nadie Me paga por decirlas Ni por callarlas Y porque también No es materia Serio de examen De muchas De las personas Que están por aquí Adelante mi querida Analilia Dime por ahí Qué hay Bueno y los proyectos Que se están presentando Para estas elecciones De dos mil doce Pues solamente Se alinean En dos En dos sentidos Aunque sean tres Tres aparentemente No Es continuar Con lo mismo Una alternativa Aquí ya dice Mira en el En el este Disfrutando nuevamente Del programa De este cuate No es relleno Dice Yo dije Que mi programa Era relleno Y sigue siéndolo Desde que yo llegué A la televisión Por ejemplo Sopa de letras Que es un programa En el cual Examinamos Las peripecias Las contingencias Todo lo que Está alrededor De el hablar El escribir Y eso Yo soy un ignorante Pero me reúno Con gente Que sabe mucho Y aprendo Y entonces Bueno Ese sopa de letras Siempre ha sido De relleno Hasta la fecha Si hay una Declaración política El programa Se suspende Si hay un partido De canicas El programa Se suspende Si va a jugar Banderilla Contra Chaltepec Se suspende Es decir Es un programa De relleno Así lo asumo Así lo entiendo Y esos son Los valores De este país Ahora A mi me encanta Ver un buen partido De fútbol Pero eso no quiere decir Que esto Por eso Dije aquí El señor Dice que no Bueno Hoy Dice Hoy en el día mundial De la radio No está usted En el radio En el radio comercial No Pues ya le digo Que desde octubre Me corrieron Bueno Afortunadamente Estamos en internet Gracias Estamos en la transmisión Del tal Saldaña Chespirito Representa Todas las flaquezas Y todas las inconsistencias Del hombre latinoamericano Y ya le puso Sigue Miguel Ya le puso Como que yo le dije Y luego le pone Él Así dos rayitas Dice Amén Yo lo digo Porque lo pienso No es sentencia Ni nada Obviamente Que a lo mejor Ni es cierto O a lo mejor Sí Bueno Este Radio AMLO Hoy No transmitiremos Dice que si no Va a pasar Hoy Buenabad En Radio AMLO A ver si en la programación Vemos Y les decimos aquí Bueno Está programado A las 13 horas De 13 a 14 horas Pero Radio AMLO También está informando Que van a transmitir En vivo El evento De Andrés Manuel López Obrador Qué bueno Que me dice Qué bueno Que me dice usted Eso mi querida Analilia Resulta que en México Hay candidatos Que despiertan Afecto Para la televisión Y candidatos Que no Este Por ejemplo Dice ¿Dónde están mis flores? No va a estar aquí Ay, ay, ay No lo puedo poner Es que Ya siempre No hay la manía De tener unas flores Aquí Ya, ahí están Ahí están A ver Cuando tú dices Andrés Manuel Y la televisión Está la señora Como representante Del partido De la Acción Nacional Josefina Vázquez Mota Sus declaraciones Pasan muy bien Ella le gusta Pasearse en escena La vemos Obviamente Por la televisión Y ayer estaba No sé si estaba En Puebla O avisaron Que iba a ir a Puebla Se andaba paseando Y andaba diciendo Lo que quiere hacer Cuando sea Presidenta de la República Se ve ella Medium long shot O medium shot Que quiere decir Vista desde media Pantorrilla Hacia arriba Todo muy bien Está muy delgada Está muy bien Y se ve El público No sé Cinco o diez mil gentes Pasa Ernesto Peña Nieto No, no Enrique Enrique Peña Nieto Sale muy bien El audio Impecable Empieza en la cámara En un paneo Que así se llama Viendo de lejos El parque Donde hay cuarenta mil gentes Y el locutor Lo dice Juntó cuarenta mil gentes Y poco a poco La cámara describe aquello Se va a él Para empezar a decir Su discurso Que es exacto Él es del Partido Revolucionario Institucional Su discurso Es paralelo Al discurso De la señora Vázquez Mota Que es de la derecha mexicana Y que es de Acción Nacional Nótese pues Que si usted examina A fondo Las finalidades Del proyecto De gobierno De Peña Nieto Y de la señora Vázquez Mota Encontrará que Ambas ideologías Tienen como Finalidad El desarrollo Y florecimiento De México Partiendo Desde La economía E inmediatamente Desde el desarrollo Floreciente Así De la economía Y luego El combate A la inseguridad Pero no van antes Y ahorita voy a decir No van antes Llega Entonces ya vimos Cómo se vio Les describo Lo de Andrés Manuel López Obrador Medium Closso Es decir Del pecho Para arriba Cortando Bueno Llegando de la frente Pero le ponen El nombre Del locutor Que ocupa La quinta parte De la pantalla Una Dos Tres La cuarta parte De la campaña Le ponen El nombre Del locutor En una placa negra Lo cual hace Que Andrés Manuel Se vea de la nariz Para la frente Nada más Ya no se Identifica Hoy En el programa De Rocha Andrés Manuel Nótese Lo estuvieron Transmitiendo Y comienza La toma Y saben ustedes Cuántas personas Se vieron En el mitin De Andrés Manuel De ayer Ninguna Hubo una toma Perdida Ya en oscuridades Donde se vio Una señora Que transitaba Hacia el mitin Pero nada más Obviamente No dicen Cuántas gentes Hubo El sonido De Andrés Manuel Es sonido De cómo se llama Este aparato De celular Es sonido De celular Y lo ponen Así Se oye rarísimo Y no se comprende Todo Y escogen Andrés Manuel Tiene un problema Que tendrá Forzosamente Que trabajar Con él Hace demasiadas Pausas En su pensamiento Tiene que tener Más continuidad Quizá Quizá Las pausas Para la gente Del Pueblo De Banderilla Que está aquí Y está muy bien Pero para la televisión Se oye mortal Hay una falta De continuidad Que hace que Verdaderamente Sea angustioso Cuando No se dicen Las cosas Continuadamente Encadenadas Concatenando Así se dice Concatenando Concatenar Uniendo Eslabonando Las ideas Una con otra Eso tendrá Que cuidarse Y además Tendremos Que tener presente Que las televisoras Eligen Los peores momentos Del video Ah claro Eligen Los peores momentos De él De la misma manera Que le ponen El letrero De la locutora No me acuerdo Cómo se llamaba La señorita Que hasta dije Me voy a acordar Del nombre De la locutora Porque digamos Que no sea Culpabilidad De Ernesto Rocha ¿Cómo se llama Rocha? Ricardo Rocha De Ricardo Rocha No es Porque él dice La noticia Y se acabó Pero los El que Es mi tesis El que edita Informa Ah claro Obvio Entonces si Si sale Este Andrés Manuel Y se ven Tres cuartos De cara Si el sonido Es Un sonido De ¿Cómo se llama Este aparato? De celular De Dextel De Dextel O como se llama Esa muy breve Y si No se ve la gente No fue Una Un reportaje De lo que dijo Fue un anuncio En contra Que lo demerita Ante lo espléndido De los demás Aunque ayer Por ejemplo Andrés Manuel Estuvo Con los empresarios De Monterrey Que decir Los empresarios De Monterrey Haga usted de cuenta Que decir Que estuvo En Davos Y estuvo En el club Palestino Libanés Y estuvo Ante más de Un millar De grandes Medianos Y pequeños Comerciantes Y empresarios Y empresarios No hombre Si estuvo Ahí en el club Tenemos la fuerza Que tiene La televisión Mercantil Ahora por ejemplo En Radiofórmula O Radiofámula Como le digo Dice uno Y este Un resumen De las noticias Del día Bueno pues ahora Vamos a ver Las noticias Del día Joséino Vázquez Montes Se dirigió A miles De gentes En tal lugar El señor Aunque lo niegue Fue a pasar La charola Ustedes ya saben Que pasar la charola Es ir a pedir dinero Si no Si el locutor Aunque lo haya dicho Con voz de locutor Así como Para que no se le crea ¿Verdad? Entonces Si lo dijo así Eso se llama Una calumnia Así es Si no pidió dinero Y al lugar Una demanda Óyeme Tú me vas a demostrar Que yo les fui A pedir dinero A los empresarios De Monterrey Si no Te demando Punto El locutor De ahí Se llama Este Mario Ramón Beteta Saludos Señor Beteta Y que no fue También el señor Beteta Sino uno De sus secuaces O digo Los que leen Las noticias Pero entonces A la estación ¿A quién resulte Responsable? A mí me dicen Que soy Ratero Que he cometido Un fraude Y que ando Recolectando dinero A los empresarios Para eso O me lo demuestras O O O ves lo que haces Pero te demando Y pagas los abogados Porque eso Es una calumnia Bueno Es un falso Yo no sé si la calumnia Sea motivo De 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 Jurisprudencia O sea Castigable Pero en todo caso Así sucede Entonces así Como ven ustedes Yo lo digo Como un gran servicio Al Instituto Federal Electoral Señor Valdés Tómenlo en buena onda Tómenlo Amablemente Todos esos señalamientos Que hacemos Son para mejorar Porque como ustedes dicen La La democracia Es perfectible Sí Pero para ser Perfectible Hay que querer Y buscar la perfección Porque cuando se tiene Por esencia Y por meta Y por finalidad Los antivalores Que estamos viendo Pues cuando vas a lograr La perfección Sabemos que es perfectible Falta que lo quieran Adelante La Lili Cuando la verdad Es que López Obrador De una manera muy entera Muy clara Les dijo Que no será empleado De nadie Y que su único amo Será el pueblo de México Esto es muy bonito Fíjate que Que en serio Es que ninguno De los candidatos Alguien Tiene como amo La economía Hay en la seguridad Pero tanto La economía Y la seguridad Dependen De la honestidad Si tuviésemos Honestidad No hubiera 50 millones De pobres Si tuviésemos Honestidad Cabal Y completa No hubiese La terrible Mortandad Que vemos Todos los días A lo largo Y a lo ancho Del país Perdonen Que lo diga No se puede Ocultar el sol Con un dedo Además con el internet Ahí está Si lo que hace La prensa Que la prensa Si le pagas Calla Los locutores Si les pagas Hablan Pero ya lo que dice La gente Todos los días Sacas y extraes Un poco los rumores Y queda el descarnado Latinoamérica Que todos vemos Sabemos que existe Y que decimos Hagan algo Queremos Queremos Verdaderamente Que no nos Quieran Que les hemos Hecho Para que nos Detesten Tanto Queda pues Esa pregunta Mi querida Ana Lilia Yo no creo Haber Haber Un comportamiento Decente Y educado Los intereses De la sociedad Y de las naciones Van en contra De los intereses Económicos Eso es lo que Les hemos hecho Aspirar a Una vida mejor Bueno Adelante Mi querida Ana Lilia Ya nos vamos Ya nos vamos Casi Bueno López Obrador Dijo también Que él Delante de los señores Del dinero Delante de los empresarios Que las acciones De gobierno A las acciones Que le convengan A la sociedad Y la nación Todo lo que convenga Al país O sea no les va a ofrecer Ni a encarcel Ni nada Y por cierto Yo quería hacer mención Ayer precisamente Cuando estaban En estos eventos Porfirio Muñoz Ledo Lo estaba acompañando Y entró Al hospital Fue internado El sábado Luego de sentir Dolor En el pelo ¿Cómo está Mi querido Porfirio? Pues ya fue dado De alta El día El día Saludos Porfirio Te mando un abrazo Muy fuerte Fuimos compañeros Allá En Hilo Tempor En un concurso De oratoria Me ganó El desventurado Pero lo quiero mucho Lo aprecio Le mando un abrazo Y no hay mal Que por bien No como dice el dicho No hay mal Que por bien No venga ¿Sabes por qué Te lo digo Ana Lilia? No ¿Por qué? Porque Porfirio Dijeron Ya está estabilizado Qué bueno Que ya La enfermedad Te estabilizó Te mando un abrazo Mi querido Porfirio Dado de alta Y este domingo Ya regresó Al Distrito Federal Oye señor Saldaña Pues tenemos Un evento musical ¿Qué? Tenemos un evento musical Ah tenemos un evento musical Pues qué evento musical Ni qué nada A ver Búsquenle Y píquenle A ver Espérate Espérate A nuestros amigos Búsquenle Y píquenle En algo que dice Mi Voy a dar Un Un Este Así como que Canciones Con un grupo De amigos De Jalapa Y amigas Ellos Si cantan Muy bien En el teatro De la ciudad Y en ese teatro De la ciudad Yo hice Y ayer me mandaron Esa idea Que hay De Hitler Un cachito De una película Y que le pongo Los letreros Adecuados Para anunciarles A ustedes Se llama Solo Por Una X Una X Como ponemos En el twitter Por Cantar Punto com Junto Solo La X Mayúscula Solo Por Cantar Punto com Un espacio Jorge Saldaña Y sale en el youtube El anuncio De mi De nuestro De nuestros Conciertos El sábado Tres y cuatro Sábado tres Y domingo cuatro Sábado a las Sábado a las Diecinueve horas Domingo cuatro A las seis de la tarde Y entonces Ahí vamos a cantar La canción Con la que tú Cierras el programa Que se llama Este ¿Cómo se llama? Este Sabes una cosa Muy bien Es una parodia Hago parodias Y canciones Muy bellas De América del Sur Que aquí no conocen Pero las ponemos A propósito Porque hay Música muy delicada Que con la invasión Norteamericana Se pierde Adelante Ana Lilia Vámonos Pues nada más Para agradecer La A las audiencias De las radios Alternativas Que nos retransmiten Radio La Nueva República Punto Org Notipoemas Punto Com Radio Amlo TV Alcalor Punto Político Punto Com El mejor diario De Veracruz El poder ciudadano Desde Puebla La La Gaceta Punto Org Open Magazine Info Jóvenes Con Orona La Revoltosa DS Blogspot Morena Ciudadana En La Lafa The Land Con Y La Radio Del Sur Una cadena Importantísima En Sudamérica De De Radios Están en Barcelona Y Puerto de la Cruz en el 96.7 en Barquisimeto en el 97.3 Saludan a mi querido amigo Eduardo Galeano mira ya pusieron en el Twitter yo dije eso, si lo debo haber dicho porque es una bestialidad la prensa si le pagas calla los lucutores si les pagas hablan apúntale pero ya lo apuntó aquí muy buena idea gracias Karim, mucho gusto y muchas gracias bueno pues está también el 105.3 FM del Carmen Montevideo bueno nos despedimos y los esperamos mañana a las 10 gracias Ana Lilia